Hola mis queridos amigos, soy Fray Alejandro Tobón, sacerdote Carmelita Descalzo, y tú me vas a ayudar para que este proyecto siga adelante. Se trata de un video corto. Las redes sociales donde está este servidor le servirán para transmitir la palabra de Dios a ustedes. Envíaselo a tus amigos, a tus conocidos, a las personas que sabes que necesitan de Dios. Hoy celebramos una fiesta muy importante en la Iglesia Católica. La fiesta de San Pedro y San Pablo. Hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, el Señor pregunta, ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro contesta, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le responde, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mis hermanos, somos católicos. Démosle gracias a Dios por este regalo. Démosle gracias a Dios por el sacerdocio, por la consagración, por el pan y por el vino. Aquí está Jesús. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Que Dios nos enamore. Que la iglesia sea una casa de puertas abiertas, donde recibamos a muchos hermanos, les abracemos y les digamos, esta es tu casa. No tienes que irte. Te esperamos. Esta será la oportunidad para que muchos hermanos retornen a los brazos del Señor. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.